Discurro sobre el bien, discurro sobre el mal Como si supiera quién es quién, acuso sin dudar Como si yo fuera el único que tiene la verdad Pero el mundo cambia y todo se transforma y sin saber Lo que ayer fue cierto, hoy es dudoso y no se sabe Quién es quién, agua sobre la mar Mis pensamientos van, agua sobre la mar ¿Dónde está la verdad? Discurro sobre el bien, discurro sobre el mal Y muy lentamente aprendo que es difícil separar Un amor del otro y si amo el bien, no puedo odiar el mal En el mismo cuerpo van unidos, calma y tempestad Es el movimiento, uno renace y otro se muere Quién es quién Agua sobre la mar Mis pensamientos van Agua sobre la mar ¿Dónde está la verdad? Agua sobre la mar Mi pensamientos van Mi pensamiento van Agua sobre la mar ¿Qué te ha SciJJ.. Muy lentamente perdonar Agua sobre la mar ¿Qué te ha disast Le Mundo de la mar Espacio Gracias por ver el video.